Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Los médicos oftalmólogos más destacados del Perú. Separa tu cita por teléfono. Jóvenes de la red de voluntarios San Martín regresaron al frontis del Hospital de Tarapoto para apoyar a los familiares de pacientes COVID y no COVID. Así, comprobaron que más de 50 pacientes llegaron de Yurimaguas para ser atendidos en el nosocomio de nuestra ciudad. Retiran señal de tránsito que ayer fue ubicada en la intersección del Girón Martínez de Compagnón y Tahuantinsuyo. Subgerente de la Municipalidad Provincial de San Martín señaló que fue una equivocación que no tuvo por qué colocarse en dicho lugar sin previa coordinación. Policía Fiscal y Fiscalía de Prevención del Delito clausuraron negocio ubicado en el Girón Juan Vargas 4-3 en Tarapoto. Incautaron más de 3.000 unidades de productos alimenticios vencidos, valorizados en más de 33.000 nuevos soles por el presunto delito contra la salud pública y la modalidad de venta de productos de consumo humano en mal estado. A pocos días de iniciar el año escolar, un buen grupo de padres de familia aún no han conseguido una vacante para sus hijos. En alguna institución educativa, padres de la banda de Xilcayo señalaron que no encontraron espacio en su distrito y que buscan colegios para sus hijos en Tarapoto. Este domingo 7 de marzo se realizará en la banda de Xilcayo campaña de recojo de criaderos de zancudos transmisores del dengue. El último informe del sector salud señala que es uno de los distritos con más casos de pobladores con taqueados y con alto índice aédico. Comisaría de la banda de Xilcayo recibe hasta tres denuncias diarias por agresiones contra la mujer. Comisario señaló que empezarán una jornada discreta para que las agredidas puedan denunciarlos. Este 15 de marzo, rondas campesinas realizarán debate con candidatos al Congreso. Capacitan a docentes de institución educativa 0620 Tarapoto para empezar el dictado de clases a través del Zoom. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Saca tu cita por teléfono. 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 Gracias.